Ayer, solamente ayer, me distes tanta ternura, que yo te digo que ayer, ayer fue simplemente una locura. Ayer, solamente ayer, nos vimos solo un momento y notamos como crecía el amor que llevamos dentro yo. Quiero amarte otra vez, 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 yo quiero ayer, solamente ayer, cuando tú apareciste, el cielo se iluminó y las cosas que me dijiste ayer, solamente ayer, y solo ha pasado un día, no lo puedo olvidar, fue ayer cuando cuando me decías, quiero amarte otra vez, quiero amarte otra vez, quiero amarte otra vez, ayer, será inolvidable, pensaremos siempre, en ese ayer que se fue, que se fue, que se fue, que se fue ayer. Ayer, solamente ayer, nos vimos solo un momento. Un momento y notamos como crecía el amor que llevamos dentro yo. Quiero amarte otra vez, 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 quiero amarte ayer, cuando tú apareciste, el cielo se iluminó, y las cosas que me dijiste, ayer, solamente ayer, y solo ha pasado un día, no lo puedo olvidar, fue ayer cuando me decías, quién quiero amarte otra vez, quiero amarte otra vez, quiero amarte otra vez, quiero amarte otra vez, y porque ayer, será inolvidable, pensaremos siempre, en ese ayer que se fue, que se fue, que se fue, ayer.